¡Hola! Bienvenido a Lanas y Avillos, yo soy Alba y en este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo tejer la parte número 7 de la manta Atena. Recuerda que la manta Atena es esta manta de aquí, está tejida con la técnica de mosaico crochet. Son nueve partes diferentes, esta es la parte número 7, si no has visto las anteriores te voy a dejar en el enlace de la descripción del vídeo de la página donde puedes ver todos los vídeos juntos. Esta era la parte número 1, la número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 y esta es la número 7, esta es la parte número 7. Esa era la manta grande, esta es la manta pequeña que es exactamente el mismo patrón pero tejida con una lana un poquito más fina por lo que queda más pequeña. Recuerda que puedes encontrar los patrones escritos de la manta junto con el gráfico en mi página web, recuerda que tienes el enlace en la descripción del vídeo. Si eres nuevo por aquí, si te gusta este vídeo, si te gusta esta técnica, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de todos los vídeos nuevos que voy colgando. Si ya estás suscrito al canal, comprueba que tengas la campanita encendida para que YouTube te notifique cada vez que subo un vídeo nuevo. Me ha pasado bastantes veces que hay gente que me dice, es que ya no me avisa YouTube de que has subido un vídeo nuevo. Pues es que a veces YouTube lo que hace es desactivarte la campanita porque cree que esos vídeos ya no te interesan. Así que si quieres seguir recibiendo las notificaciones de los vídeos nuevos que yo voy colgando, no olvides activar la campanita. Bueno, dicho esto, espero que te guste el vídeo. Ya vamos por la parte número 7, solo nos van a quedar dos vídeos más y ya el vídeo de los acabados. Así que bueno, vamos ahora ya con el paso a paso de la parte número 7. Vamos a hacer ahora la parte número 7 de la manta Atena. Recuerda que puedes encontrar el patrón escrito en mi página web junto con el gráfico. Vamos a empezar en la hilera 123. Recuerda cómo tejemos mosaic crochet. Empezamos con el color blanco o en este caso amarillo. Dejamos un trocito largo al principio, enganchamos la hebra. Y en el mismo espacio hacemos un punto bajo que será el punto de borde. Esto es lo que tienes que repetir en todas y cada una de las hileras. En la hilera número 123 vas a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos y lo vamos a hacer tomando la hebra de detrás. Un punto bajo en cada uno de los puntos. Recuerda que cuando estamos tejiendo en mosaic crochet el punto bajo. Siempre tomamos la hebra de detrás del punto de la hilera anterior. Así que vamos a repetir un punto bajo en cada uno de los puntos hasta el final. Ya cuando llegamos al final, este es el penúltimo punto. Lo vamos a tejer como en mosaic crochet tomando la hebra de detrás en el último punto. Recuerda que vamos a hacer un punto de borde que es un punto bajo normal. Una cadena al aire y cortamos. Recuerda así se comienza y se termina cada una de las hileras de mosaic crochet con el punto de borde. En la hilera 124 con el color azul repetimos lo mismo. Como enganchamos la hebra dejando un trocito largo, enganchamos, hacemos el primer punto bajo en el mismo espacio para hacer el punto de borde que recuerda vamos a repetir en todas las hileras. Y en la hilera 124 con el color azul vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. Vamos a repetir también un punto bajo en cada uno de los puntos. Recuerda tomando la hebra de detrás porque estamos trabajando en mosaic. Y cuando llegues al final pues repites lo mismo. Este es el penúltimo punto que es tomando la hebra de detrás. En el último punto recuerda punto de borde. Tejemos un punto bajo normal, cadeneta y cortamos. En la hilera 125 con el color blanco, en este caso mi amarillo. Enganchamos, punto de borde. Y en la hilera 125 vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos. Recuerda como se teje el punto alto en mosaic crochet. Tomamos hebra y vamos a coger de abajo hacia arriba esta hebra libre del punto del mismo color que en el que estamos trabajando y hacemos un punto alto. Cogemos hebra de abajo hacia arriba en esta hebra libre del punto vamos a hacer el punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir en todos y cada uno de los puntos de la hilera número 125. Recuerda cuando llegues al final de tejer el punto de borde como un punto bajo normal. En la hilera 126 con el color azul vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. En la hilera 126 un punto bajo en cada uno de los puntos. En este caso, en esta ocasión, este gráfico es múltiplo de 12 puntos y vamos a empezar ahora en la hilera 127 con el color blanco con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, 1 punto alto, 1 punto bajo, 1 punto alto y 4 puntos bajos. Esto es lo que vamos a repetir hasta el final, 5 puntos bajos, 1 punto alto, 1 punto bajo, 1 punto alto y 4 puntos bajos. Y la hilera 128 con el color azul empezamos con 1 punto alto, 3 puntos bajos, 1 punto alto, 1 punto bajo, 1 punto alto. 1 punto alto, 1 punto alto, 1 punto alto, 1 punto alto y 3 puntos bajos, 1, 2, 3, esto es lo que vamos a repetir hasta el final de la hilera 128. En la hilera 129 empezamos con un punto bajo, un punto alto, un punto alto, tres puntos bajos, uno, dos, tres puntos bajos, un punto alto. Un punto bajo, un punto alto, tres puntos bajos, uno, dos, tres puntos bajos y un punto alto. Esto es lo que vamos a repetir hasta el final de la hilera 129. En la hilera 130 con el color azul empezamos con un punto alto, un punto bajo, un punto alto, siete puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos bajos, un punto alto y un punto bajo. Esto es lo que vamos a repetir hasta el final. Hilera 131 con el color amarillo o blanco en este caso. Empezamos con un punto bajo, un punto alto, nueve puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve puntos bajos y un punto alto. Esto es lo que vamos a repetir hasta el final de la hilera 131. En la hilera 132 empezamos con un punto alto y 11 puntos bajos. 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos y de nuevo ya empezaríamos con el punto alto. Hemos llegado ya a lo que es la mitad del gráfico. Un punto alto, 11 puntos bajos. En la hilera 133 vamos a hacer con el color blanco, en este caso amarillo, vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. Un punto bajo en cada uno de los puntos. En la hilera 134 con el color azul empezamos con un punto alto y vamos a hacer 11 puntos bajos. 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Un punto alto, 11 puntos bajos. Hielera 135 con el color blanco, en este caso amarillo, empezamos con un punto bajo, un punto alto. 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos y un punto alto. Esto es lo que vamos a repetir hasta el final de la hilera 135. Hilera 136 empezamos con un punto alto, un punto bajo, un punto alto, 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 puntos bajos, un punto alto, un punto alto y un punto bajo. Esto es lo que vamos a repetir hasta el final. En la hilera 137 empezamos con un punto bajo, un punto alto, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos, un punto alto, 1, 2, 3 puntos bajos, un punto alto, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y un punto alto. Esto es lo que vamos a repetir hasta el final. Hilera 138 empezamos con un punto alto, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos, un punto alto, 1, 2, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos. 2 y 3. Hilera 139 con el color blanco o en este caso amarillo, 5 puntos bajos, tenemos 2, 3, 4, 5 puntos bajos, 1 punto alto, 1 punto bajo, 1 punto alto y 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. En la hilera 140 vamos a hacer 1 punto bajo en todos los puntos, 1 punto bajo en todos los puntos, recuerda tomando la hebra de detrás, 1 punto bajo en todos los puntos hasta el final. En la hilera 141 vamos a hacer 1 punto alto en cada uno de los puntos, 1 punto alto en cada uno de los puntos, en la hilera 141, 1 punto alto en cada uno de los puntos, Hilera 142, 1 punto bajo en cada uno de los puntos, vamos a hacer 1 punto bajo en cada uno de los puntos, en la hilera 142. Y así es como ha quedado la parte número 7, recuerda de la hilera 123 a la hilera 142. También recuerda que puedes encontrar las instrucciones escritas y el gráfico en mi página web. Bueno, eso ha sido todo, ya has visto que también es una parte que es bastante fácil, ya veis que el mosaic crochet simplemente tienes que saber cuáles son los puntos que tienes que repetir y solo tienes que saber hacer puntos altos y puntos bajos, ya lo ves que es súper fácil. Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo con más. ¡Gracias!